Frank Chambers, un joven trotamondo sin un centavo, llega a una cafetería regentada por un desagradable propietario que le propone trabajar allí. Ni siquiera a un hombre que viaja con los bolsillos vacíos podría parecerle apetecible la perspectiva de quedarse en un deprimente lugar como ese, hasta, hasta, hasta que por la puerta del comedor aparece ella y el mundo de Frank da un vuelco. Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. Comienzo a leerte un clásico de la literatura norteamericana, una novela violenta y sensual de alrededor de 126 páginas, escrita por el periodista y novelista estadounidense James Malahan Kane y publicada en 1934. Una de las obras más representativas de la novela negra, un subgénero del crimen de ficción relacionado con una atmósfera de inseguridad, violencia, sexo, miedo, altos grados de decadencia, etc. Espero la disfrutes. Sobre el autor, sobre la novela negra, sobre esta y muchas cosas más, vamos a conversar en la segunda parte de nuestro programa. Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. Me encuentro en la página, página 9 del libro. Continuamos. Hacia el mediodía me echaron del camión de heno. Me había subido la noche anterior en la frontera y apenas me tendí bajo la luna, me quedé profundamente dormido. Después de las tres semanas pasadas en Tijuana, tenía mucho sueño atrasado y dormía aún cuando el camión se detuvo en la cuneta para que se enfriase el motor. Entonces vieron un pie que asomaba bajo la luna y me sacaron a la fuerza. Intenté gastarles una broma, pero fue en vano. Pese a todo, me dieron un cigarrillo y eché a andar en busca de algo que comer. Fue entonces cuando llegué a la cafetería Twin Oaks, una de tantas en California, cuya especialidad son los sándwiches. Había un pequeño salón comedor y arriba las dependencias de la vivienda. A un lado había una estación de servicio y un poco más atrás media docena de cobertizos a los que llamaban aparcamiento. Y acerqué rápidamente y me entretuve observando la carretera. Cuando salió el dueño, le pregunté si había visto a un individuo que viajaba en un Cadillac. Le conté que tenía que reunirse conmigo allí para comer. Me contestó que no. Preparó una de las mesas y me preguntó qué quería comer. Pedí zumo de naranja, huevos fritos con jamón, torta de maíz, crepés y café. Poco después el hombre estaba de vuelta con el zumo de naranja y las tortas de maíz. Oiga, espera un momento. Quiero decirle algo. Si ese amigo al que estoy esperando no viniera, tendría que fiarme todo esto. La verdad es que tenía que pagar él, pero... Yo ando un poco escaso de fondos. Está bien. Coma, coma tranquilo. Me di cuenta de que me había calado y dejé de hablar del amigo del Cadillac. Poco después intuí que el dueño quería decirme algo. ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja? En lo que salga, sea lo que sea. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Qué edad tiene? 24 años. Joven, ¿eh? Un hombre joven como usted me vendría muy bien en estos momentos. ¿Tiene usted un buen negocio aquí? El clima es muy bueno. No hay niebla como en Los Ángeles. Y un solo día de niebla. El cielo está siempre limpio. Da gusto. De noche debe ser precioso. Incluso me parece que respiro mejor. Sí. Se duerme plácidamente aquí. ¿Entiende de coches? ¿Sabe algo de arreglo de motores? Claro. La mecánica no tiene secretos para mí. Siguió hablándome del clima agradable. De lo fuerte que estaba desde que viví allí. Y de lo mucho que le extrañaba que los empleados no le durasen. A mí no me extrañaba, pero seguí comiendo. ¿Qué me dices? ¿Le gustaría quedarse? Yo ya había terminado de comer y me encendí el cigarro que me había dado. Voy a serle sincero. Respondí. La verdad es que me han hecho dos o tres propuestas, pero le prometo pensarlo. Sí, sí. Lo pensaré. Entonces la vi. Hasta ese momento debía de haber estado en la cocina, pero en ese momento entró en el comedor para recoger la mesa. Salvo el cuerpo. No era una gran belleza, pero tenía una mirada enfunfurruñada y los labios tan carnosos que me dieron ganas de fundirlos con los míos. Le presento a mi esposa. Ella no me miró. Hice una ligera inclinación de cabeza y una especie de saludo con la mano con que sostenía el cigarro. Nada más. Retiró los platos. En lo que al dueño y a mí se refería, era como si ella ni siquiera hubiese estado allí. Me fui casi enseguida, pero cinco minutos después estaba de vuelta para dejarle un mensaje al amigo del Cadillac. El dueño tardó media hora en convencerme de que debía aceptar el empleo y poco después estaba en la estación de servicio arreglando unos neumáticos. Dígame, ¿cómo se llama? Frank Chambers. Nick Papadakis. Nos estrechamos la mano y se fue. Un minuto después le oí cantar. Tenía, tenía una buena voz. Desde la estación de servicio se veía perfectamente el interior de la cocina. A eso de las tres llegó un hombre muy furioso porque alguien le había pegado un adhesivo en uno de los limpia-parabrisas del coche. Tuve que ir a la cocina para despegarlo con vapor de agua. Está preparando tortas de maíz, ¿verdad? Ustedes las hacen muy buenas. ¿Ustedes? ¿Qué quiere decir? Preguntó ella. Eh, pues, eh, usted y el señor Papadakis. Usted y Nick, la que me sirvieron en la comida, estaba riquísima. Ya, tiene un trapo para sostener esto. No se refería a eso. ¿Sí? ¿Por qué lo dice? ¿Cree que soy mexicana? No, ni se me había ocurrido. Sí, sí, no es el primero. Oiga, soy tan blanca como usted, ¿sabe? Es cierto que tengo el pelo negro y no puedo parecerlo, pero soy tan blanca como usted. Si no quiere tener problemas, no lo olvide. Pero es que no parece mexicana. Le digo que soy tan blanca como usted. No, no, no. Usted no tiene nada de mexicana. Las mexicanas tienen las caderas anchas y las piernas mal formadas. Una enorme papada, la piel amarillenta y el pelo tan graso que parece untado con manteca de cerdo. Usted no es así. Es menuda. Tiene una bonita piel blanca, el pelo suave, rizado, aunque sea negro. Lo único que tiene usted de mexicana son los dientes. Tienen dientes blanquísimos. Eso hay que reconocerlo. Mi apellido de soltera es Smith. No suena mexicano, ¿verdad? No mucho. Además, ni siquiera soy de aquí. Nací en Iowa. Smith, ¿eh? ¿Y el nombre de Pila? Cora. Puede llamarme así si quiere. Fue entonces cuando entendí el verdadero motivo de la conversación, que habíamos mantenido desde que entré en la cocina. No eran las tortas de maíz que tenía que cocinar, ni el pelo negro lo que le daba la sensación de no ser blanca. Era el hecho de estar casada con aquel griego. Hasta parecía temer que yo la llamara señora Papadakis. Muy bien, Cora, muy bien. ¿Qué tal si usted me llama Frank? Se acercó y me ayudó. La tenía tan cerca que podía percibir su olor. De pronto, aproximando la boca a su oído, le pregunté. ¿Cómo es que se casó con ese griego, Cora? Ella dio un respingo, como si le hubiera dado un latigazo. ¿Y a usted qué le importa? Pues mucho. Ahí tiene limpia parabrisas. Gracias. Salí. Había logrado lo que deseaba. La había cogido desprevenida y estaba seguro de que el golpe había sortido efecto. En adelante, ella y yo nos entenderíamos. Tal vez no dijese que sí, pero estaba seguro de que no se me resistiría demasiado. Sabía lo que yo quería. Y sabía también que me había dado cuenta de cuál era su punto débil. Aquella noche, durante la cena, el griego se enfadó con ella porque no me sirvió más patatas fritas. El hombre quería que estuviese a gusto allí y que no me fuese como habían hecho los otros. Sírvele más. Ahí las tiene, en el hornillo. Es que no puede servirse el mismo. No, no importa, no importa. Sanjé. Todavía no me ha acabado las que tengo en el plato. Pero el griego insistió. De haber tenido un poco de cerebro, habría comprendido que detrás de aquella actitud se ocultaba algo. Porque su mujer no era de las que dejan que uno se sirva solo. Pero uno era un pobre idiota. Siguió refunfuñando. Estábamos sentados a la mesa de la cocina. Él en un extremo. Ella en el otro y yo en medio. Yo no la miraba, pero la veía el vestido. Era una de esas patas blancas de enfermera. Como las que llevan las ayudantes de dentista o las dependientes de una panadería. Había estado limpia por la mañana, pero a esas horas estaba ya un poco rosada y sucia. Volvía a percibir su olor. Sírvele de una vez y deja de discutir. Dijo el griego. Ella se levantó a buscar las patatas. La bata se le abrió fugazmente. Le dejó al descubierto una pierna. Cuando me sirvió las patatas, no pude acabármelas. Esta sí que es buena, exclamó el griego. Después de tanto discutir, y ahora no las quiere. No tengo más apetito. A mediodía he comido demasiado. Para el griego fue como si hubiese obtenido una gran victoria. Y ahora la perdonara. Demostrando así que gran tipo era. Es una buena muchacha. Mi pajarito blanco. Mi palomita blanca. Me guiñó un ojo y subió al piso. Ella y yo nos quedamos solos. Sin decir palabra. Cuando bajó, el griego traía una botella y una guitarra. Nos sirvió un poco de bebida. Pero era uno de esos... Vinos dulces de su tierra y me sentó fatal. Empezó a cantar. Tenía voz de tenor. No como la de los cantantes que se oyen por las radios, sino voz de gran tenor. Acompañaba a los agudos con una especie de sollozo, como en los discos de Caruso, pero yo no podía prestarle atención. Cada minuto que pasaba, me sentía peor. El griego me vio la cara y me acompañó afuera. El aire libre le sentará bien. No es nada, no es nada. Dentro de un rato estaré bien. Siéntese y no se mueva. Entre y no se preocupe por mí. Lo que pasa es que hoy he comido demasiado. No es nada. Entró. Un segundo después devolví todo lo que había comido, pero... No era por el almuerzo, por las patatas, ni por el vino. Lo que pasaba era... Lo que pasaba era que deseaba tan desesperadamente a aquella mujer, que ni siquiera podía retener nada en el estómago. A la mañana siguiente descubrimos que el viento había arrancado el letrero de la cafetería. A eso de medianoche había empezado a soplar y... La madrugada era ya un... Un vendaval que se había llevado el rótulo por delante. Mira esto. ¡Qué ventarrón! Sí, sí. Ha soplado tan fuerte que no he podido dormir. No he pegado ojo en toda la noche. Sí, sí, sí. Pero mira el letrero. ¡Ah! Está destrozado. Intenté arreglarlo. El griego se acercó a mirar. ¿Dónde encargó el letrero? Ah, ya estaba aquí cuando compré el negocio. ¿Por qué? No vale nada. Me extraña que con esto atraiga a un solo cliente. Me fui a ponerle gasolina a un coche y lo dejé solo para que meditase sobre lo que acababa de decirle. Cuando regresé, todavía estaba mirando el letrero que yo había apoyado en la fachada de la casa. Tres de las bombillas se habían roto. Lo conecté a la corriente y la mitad de las bombillas que quedaban no se encendieron. Le pondremos bombillas nuevas y lo volveremos a colgar. Quedará muy bien. Usted manda. ¿Por qué lo dice? ¿Qué tiene el letrero de malo? Es anticuado. Ya nadie pone letreros con bombillas. Ahora se llevan los neón. Son más vistosos y gastan menos luz. Este no vale nada. Fíjese, fíjese. ¿Qué dice? Twink Oaks. Twink Oaks, nada más. La palabra cafetería no tiene bombillas. Twink Oaks no abre el apetito. No dan ganas de detenerse a descansar un rato y pedir algo de comer. El letrero le está haciendo perder clientela. ¿Y usted no se ha dado cuenta? Arréglelo, como le he dicho, y quedará bien. ¿Por qué no encargue uno nuevo? No tengo tiempo. Pero poco después volvió con un trozo de papel. Había trazado un esbozo del nuevo letrero luminoso y lo había coloreado en azul, blanco y rojo. Decía, Twink Oaks, cafetería y bracería. Y en papadakis, propietario. Y salón comedor. Este sí que atraerá a los que pasen. Como la miel a las moscas. Corregí algunos errores de ortografía y él añadió unos ganchitos muy artísticos a las letras. Nick, ¿para qué vamos a colgar el viejo? ¿Por qué no va hoy mismo a la ciudad para encargar uno nuevo? Créame, es muy bonito. Además, lo del letrero es muy importante. El letrero dice mucho de un negocio. ¿No le parece? Lo haré hoy mismo. Los Ángeles. Los Ángeles estaba solo a unos 30 kilómetros de distancia. Pero Nick se arregló y acicaló como para un viaje a París. Salió inmediatamente después del almuerzo. En cuanto desapareció el coche en una curva de la carretera, cerré la puerta de la calle con llave. Cogí un plato que encontré en una mesa y lo llevé a la cocina. Él estaba allí. Aquí le traigo este plato que se había quedado en el comador. Muy bien, gracias. Me senté. Él estaba batiendo algo en un plato con un tenedor. Pensaba ir a Los Ángeles con mi marido, pero... Me he puesto a cocinar y me ha parecido mejor quedarme. Yo también tengo mucho que hacer. ¿Ya se encuentra mejor? Sí, sí. Estoy perfectamente. A veces cualquier cosa puede sentarte mal. Un cambio de agua, cosas de esas, ¿verdad? Probablemente había comido demasiado. ¿Qué ha sido eso? Alguien golpeaba con los nudillos en la puerta de la calle. Parece que alguien quiere entrar. ¿Está cerrada con llave la puerta, Frank? Sí. Debo de haberla cerrado. Me miró y se puso pálida. Se acercó a la puerta batiente y miró. Después atravesó el comedor, pero... volvió enseguida. Parece que se ha ido. No sé por qué se me había ocurrido cerrar la puerta con llave. Y a mí se me ha olvidado abrirla. Y un paso hacia el comedor, pero la detuve. Dejémosla. ¿Cómo está? Pero... Así no podrá entrar nadie. Tengo que cocinar estas cosas. Voy a lavar este plato. La tomé en mis brazos y le apreté los labios con mi boca. Muérdeme. Muérdeme. La mordí. La mordí. La mordí. La mordí. Le hundí tan profundamente los dientes en los labios. Que sentí su sangre en mi boca. Cuando la llevé arriba, dos celillos rojos le corrían por el cuello. Aquello me dejó sin fuerzas durante dos días. Pero el griego estaba enojado conmigo, así que conseguí arreglármelas bien. Se había enfadado porque no había reparado la puerta batiente que comunicaba el comedor con la cocina. Cora le había dicho que iba muy suelta y que le había dado un golpe en la boca. Alguna explicación tenía que darle porque tenía los labios hinchados por el mordisco. El marido me echó la culpa por no haberla arreglado. Tensé el muelle para quitarle impulso y así zanjamos el asunto. El verdadero motivo de su enfado no era ese, sino el letrero luminoso. Estaba tan entusiasmado con la idea que temía que yo me la apropiase y contase que se me había ocurrido a mí. El letrero era tan complicado que no fue posible hacerlo aquella misma tarde. Les llevó tres días terminarlo. Cuando avisaron de que estaba listo, fui a buscarlo y lo coloqué. Tenía todo lo que Nick había dibujado en el papel. Y algunas cosas más. Una bandera norteamericana y otra griega. Dos manos que se estrechaban en la palabra, saldrá satisfecho. Las letras eran rojas, blancas y azules. Esperé a que oscureciera para encenderlo. Cuando lo hice, se encendió como un árbol de Navidad. Hey Nick, confieso que he visto muchos letreros luminosos en mi vida, pero... Ninguno que se parezca a este. Tengo que reconocerlo, Nick. Vaya, vaya. Nos dimos la mano. Volvíamos a ser amigos. Al día siguiente, estuve en un instante a solas con ella. Le di un manotazo en un muslo con tanta fuerza que casi se cayó. ¿Por qué eres tan bruto? Le preguntó. Enseñándome los dientes como un puma. Me gustaba verla así. ¿Cómo estás, Cora? Me llevan los demonios. Comencé a percibir de nuevo su olor. Un día, el griego se enteró de que un individuo se había establecido en la misma ruta. Algo más cerca de la ciudad. Y le estaba quitando venta de gasolina. Cogió el coche para ir a investigar el asunto. Yo estaba asomado a la ventana de mi habitación cuando se fue y... Me volví para bajar corriendo a la cocina. Pero ella ya estaba allí. Junto a mi puerta. Me acerqué y le miré la boca. Era la primera oportunidad que se me presentaba de hacerlo. La hinchazón había desaparecido, pero las marcas de mis dientes eran visibles todavía. Rayitas azuladas en ambos labios. Se los acaricié. Estaban suaves y húmedos. Los besé dulcemente. Con besos suaves. Hasta entonces nunca había pensado en besarla así. Se quedó conmigo hasta que regresó el griego. Aproximadamente una hora más tarde. No, no hicimos nada. Simplemente nos tumbamos en la cama. Ella jugaba con mi pelo mientras miraba fijamente al techo. Como si meditara. ¿Te gusta el pastel de pasas? No sé. ¿Sí? Creo que sí. Te haré uno. Cuidado Fran, vas a destellar la camioneta. Al diablo con las ballestas. Nos internamos en un pequeño bosque de eucaliptos que se extendía al borde de la carretera. El griego nos había enviado al mercado para devolver una carne que no estaba en buen estado y se nos había hecho de noche. Metí el coche entre los árboles. Dando tumbos y sacudillas. Al llegar a lo más oscuro de la arbolera lo detuvo. Ahora se me abalanzó antes de que yo me hice apagado los ojos. Hicimos lo que hicimos. Acabas de escuchar la primera entrega del cartero Siempre Llama dos veces. Novela negra del escritor y periodista norteamericano James Malaghan Kane. Publicada en 1934. Hasta ahora están presentados los personajes. Cobra, una chica de hermoso cuerpo, mirada enfurruñada, labios carnosos. Así la describe el autor. Entró en escena también el esposo de esta chica, un desagradable inmigrante griego. Dueño de una cafetería de mala muerte al sur de California. Seguramente panzudo, seguramente grasiento. Se llama Nick Papadakis. Y está nuestro protagonista que nos está contando la historia. Un tal Frank Chambers de 24 años, sin casa, sin profesión. Que llega a esta cafetería y mete un burdo cuento para poder comer. Papadakis le ofrece trabajo y el tipo se queda. No por Papadakis, al diablo el griego. Sino por la chica, la chica, la esposa de este hombre que está ardiendo. Y el fuego los consume. Bueno, vamos a ver a dónde para todo esto. Tengo que contarte sobre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019. Un sueño finalmente realizado. Tengo que contarte sobre lo que vi, mis impresiones y muchas cosas más. Bienvenidos a mi temporada 2020, lecturas de Yamil Cuellar. Muchísimas gracias a todos mis oyentes alrededor del mundo. Una breve pausa y regreso inmediatamente después de estos mensajes. Gracias. 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 Gracias.